Este es el primer lugar que hemos encontrado en la parcela. La parcela es muy grande, es muy extensa, pero claro, la casa necesita un lugar. Se necesita un lugar desde el que partir y de donde se va a proyectar todo el edificio. Entonces, lo primero que buscamos, sin saber muy bien por qué, es un socio consciente, el que devuelve después de haber conocido bien el terreno en varios paseos, pues nos indica un lugar desde donde vamos a partir como centro principal de la casa. El primer punto que hemos buscado después de encontrar lo que sería la estabilidad del centro de la casa, a partir del cual vamos a hacer todo el estudio, es buscar un lugar donde haya un sabor muy bueno, o sea, un lugar energéticamente muy saludable, muy energético en el sitio, algo que propicie la vida directamente. Entonces, hemos encontrado que el punto más destacado dentro del área que vamos a estudiar se encuentra aquí. Lo tenemos marcado como referencia para saber cómo lo vamos a utilizar después de la proyección de la vivienda. Tenemos todo el perímetro. Entonces, ahora ya paso a lo que tú me digas de redes. Vale, o sea, tienes todo el perímetro de la parcela. Sí, toda la parcela. Vale, yo lo que he hecho es encontrar primero dónde debería estar dentro de la casa. Bien. He buscado algún lugar que estuviese muy bien dentro de esa área. Y luego lo que he hecho ha sido limitar de momento hacia el este y hacia el oeste cuáles serían los límites de acción. Los he marcado con esta cinta roja. Al otro lado, hacia el este, tenemos otra cinta roja que está delimitando ese borde. Vale, ahora lo que vamos a hacer... Entonces yo ahora te contorneo esto también. Contorneas esto, pero lo que voy a hacer va a ser limitar también hasta dónde podríamos llegar en el sentido del alto sur. O sea, para acotar un paralepípedo y poder trabajar sobre él. Bueno, hay ocho metros de retranqueo, entonces hay que tenerlo en cuenta también, que ocho metros desde la borde hacia adentro. Efectivamente. Pues aquí estamos caminando de forma diagonal con respecto a los ejes cardinales y encontramos la primera línea de curvy que se va a manejar en este sentido diagonal. ¡Gracias! 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 Los hormigueros se suelen encontrar en las zonas de estrés geopático. Y otra de las características que se da en un terreno es que tú plantas un árbol y se muere. Plantas otra vez otro árbol y se muere. Y cuando vas a quitar el árbol muerto, debajo del árbol hay un hormiguero y es porque hay un punto de estrés geopático. Aquí estamos tomando un punto de una línea 20. Estamos cogiendo puntos para que la arquitecta diseñe la casa y tenga en cuenta todas estas zonas. Es más fácil, si se tiene en cuenta, antes de diseñar, poder diseñar la casa y que sea mucho más saludable, evitando todas estas zonas de estrés geopático. Es un medidor de microondas. Con esto podemos medir todo lo que está dentro de la banda de microondas en las diferentes tecnologías. Principalmente son telefonías móviles, televisión digital terrestre, teléfonos móviles, router wifi, teléfonos inalámbricos, etc. Todo ese tipo de tecnologías inalámbricas funcionan dentro de la banda de microondas. Y con este equipo podemos saber la dirección y también los niveles de radiación que hay. Música 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 Gracias por ver el video.